Bueno, acabamos de presentar mejor las distinciones al concurso AgroCanarias 2018 de quesos de Canarias. El ganador ha sido el cortijo de Caidero, es un queso de la denominación de origen flor de guía. La isla se caracteriza básicamente porque es un queso hecho con cuajo vegetal, de leche de oveja, muy untuoso y de gran gusto en el paladar. Por islas destaca sobre todo la isla de Fuerteventura, que ha obtenido nueve de las veintipico distinciones que se han dado, seguido de la isla de Gran Canaria y la isla de La Palma. Y después hay unas distinciones también a tener en cuenta, como son las de mejor producción limitada, que ha recaído una quesería de Gran Canaria, mejor queso del jurado infantil, que también, como saben, realizamos un concurso con niños en Fuerteventura y que fue para la isla de Tenerife, y mejor presentación para un queso de la isla del Hierro.